Hola, muy buenas amigos de La Tinta. Mira, estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo que es protección y fundas para las máquinas tipo pen o grip telescópicos, por ejemplo. Bueno, más bien para todos aquellos sistemas de cartucho para poder cubrirlos, ¿vale? Vamos a verlo y a ver qué os parece. Bueno, como decía, vamos a ver cómo cubrir correctamente realmente las máquinas, ¿vale? Tanto grip telescópicos o tipo pen, ¿vale? Os explico. Realmente hay dos formas de... Lo primero es que teleconocemos las fundas cuidables, fundas autodesivas. Son fundas realmente que no se pegan. Son fundas que no se pegan a la mano ni al tacto, pero luego son muy agradables a lo que es el tema del guante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que esto por sí solo deja pasar la contaminación. Pasa aire y contaminación. Por lo tanto, tiene que haber algo entre medias. Hay dos formas. Una que se llaman los vulgares, vulgarmente dicho, se llaman condones, ¿vale? O también tenemos las funditas, por ejemplo, tipo plástico, ¿vale? ¿Por qué? Los condones solos tampoco se tienen de poner porque esto es látex. El látex, como bien sabéis, se corrompe muy rápido, al cabo de 40, 50 minutos, hay una contaminación cruzada, ¿vale? Por lo tanto, la unión de lo que sería un condón y una funda, unión de las dos, aguanta horas sin problema, ¿vale? Porque no le llega tanto, no llega tanto aire al condón, por lo tanto, no se corrompe tan fácilmente, ¿vale? Daríamos días para que se corrompiera. Vamos a ver cómo podemos ponerlo. Yo siempre aconsejo con la aguja puesta, ¿vale? Siempre aconsejo con la aguja puesta. Si queréis, vamos a verlo un poquito más de cerca, ¿vale? Y lo veis mejor, si os parece. Yo siempre aconsejo ponerlo con la aguja puesta. Esto realmente es como un edal de látex con agujero, ¿vale? Simplemente en la punta hay un agujerito. Lo que tenemos realmente es que hay que ponerlo igual a la misma posición que el condón, ¿vale? Igual que un preservativo, prácticamente. Siempre acordaros que cuanto más grande es, más dificultad cuesta. Tiene más dificultad ponerlo, ¿vale? Pero más o menos sería algo así. Vale, la posición lógica de esto sería que apoyase un poquito la aguja, ¿vale? Que apoyase un poquito la aguja, ¿por qué? Lo estáis viendo que apoya un poquito la aguja en ese pequeño resalte, ¿por qué? Porque cuando saquemos y volvemos a meter, esto va a quedar completamente dentro. Lo que no podemos dejar es que se vea nada de la máquina. No podemos dejar en ningún momento que se vea el chasis de la máquina, ¿vale? Se tiene que apoyar la aguja, como podéis comprobar, tiene que apoyar la aguja en el propio CRI, ¿vale? Pondríamos la funda posteriormente. También hay otro sustitutivo que te lo pongo luego si lo queréis ver, ¿vale? Pondríamos el cable y esta otra bolsa tendría que ir por debajo realmente del condón. ¿Correcto? Hasta aquí todo bien. Luego, ¿con fundas? Fundas de varios tamaños. Tenemos de 2,5, tenemos de 7, pero la más normal, la más actualizada, la que más se vende es la de 5, ¿vale? 5 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer aquí también? Vale, esto, como decíamos antes, se autopega a sí mismo, ¿vale? Entonces, lo que yo también recomiendo es que cuando la pongamos lo estiremos de tal manera que también apoye un poquito sobre la propia aguja. Que no dejemos tampoco que el condón se vea. Que apoye un poquito. ¿Por qué? Porque las agujas dejan margen de maniobra suficiente para que luego pueda entrar dentro de la propia máquina. Un par de vueltecitas, ¿vale? Hasta ahí estaríamos. Un par de vueltas y con eso valdría. Acordaos, cuando compréis una máquina también es muy cómodo el tema de, ¿ves cómo se autopega? Sería muy incómodo el tema, por ejemplo, del giroscopio que esté fuera o dentro de la zona de tapado. Porque siempre aquellas máquinas que estén en el giroscopio aquí va a costar mucho más, ¿vale? Que si está fuera. En este caso estaría justamente en esta línea que es mucho más fácil regularlo la que es la salida de aguja, ¿vale? ¿Qué os comentaba antes? Lo podemos luego manipular un poco luego manualmente. Pero decía, o va a costar más meter la aguja, pero lo ideal es que esto realmente quedará cuando tengamos el agujerito hecho para poder meter esto meter el percutor de la aguja con eso valdría, ¿vale? Ponemos. ¿Ves cómo queda? Que está pisando la aguja, está pisando completamente está pisando completamente la máquina y entre medias está tanto el condón como la funda protectora. Pues eso es lo ideal de tapar este tipo de máquinas, ¿vale? ¿Qué más cosas? Tenemos la otra opción cuando terminamos lógicamente retiramos de hecho hasta cuesta incluso buscar el principio y el fin. ¿Cómo podemos hacer también esto? Pues en vez de un condón ¿vale? Podemos poner otra bolsa ¿vale? Hay otro sistema de bolsa que es para máquinas tipo pen o máquinas normales también. Lo podemos hacer si queréis en otra máquina para que lo veáis. Si os fijáis ya queda el agujerito prácticamente queda el agujerito para introducir pero si os fijáis también está pisando ¿vale? Siempre tiene que estar pisando y con esto lo llevaremos adelante y haríamos la misma operación. Cogeríamos la funda y hacemos la misma operación. La llevamos hasta el borde que no nos queda bien de la primera bueno esto es cuestión de practicar. ¿vale? Porque ya digo que esto dos veces que lo hagáis lo vais a pillar muy fácilmente ¿vale? Y en este caso pues pisaríamos la bolsa la segunda cubertor siempre y cuando si os fijáis un casazo hasta atrás porque entonces ya no tendríamos movilidad en el grid trasero ¿correcto? Si vuelvo a sacar esto realmente es lo que te decía que se puede todavía modificar un poquito ¿vale? Pero cuando saquemos a mí me gusta cuando saquemos y metamos la aguja que la pise por completo como podéis comprobar ¿vale? Esta es otra posibilidad la que más práctica es la que más siempre he usado es la de modo condón por ejemplo es la más útil pensad eso que esto por sí solo no aguanta más de 50 minutos sin contaminación ¿vale? cosa que las bolsas si lo aguantarían pero lo que sería el compás de la funda por ejemplo la funda grip y el condón sería el compás perfecto realmente para trabajar horas y horas sin ningún tipo de problema ¿vale? Ya sabéis cualquier dudita no llamáis vamos a seguir viendo cositas cuanto más grueso es el grip más cuesta ponerlo ¿vale? Se puede poner mucha gente me pregunta ¿un grip de 30 un grip tal ¿se puede poner? ¿se puede poner? sí, se puede poner cada vez cuesta más como lo decía antes siempre con la aguja puesta mi recomendación ¿vale? vamos a ponerlo en esta máquina ¿vale? los condones nunca se reutilizan ¿vale? es muy importante en este caso es cogerle el puntillo yo no suelo hacer esto mucho por lo tanto seguramente me cuesta a mí más de lo normal es cogerle el puntito ¿vale? tiqui tiqui vale perfecto 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 ahora a lo de manipulado si veis que hay una rotura hay algún tal cambiadlo con el otro nuevo que no es un artículo caro vemos otra vez como se acopla realmente frente a la aguja pues justamente en el escaloncito mira que bien queda ahí queda perfecto lo podéis comprobar ¿vale? vamos a ver lo bien que queda de hecho en esta máquina me gusta mucho que os voy a dejar también un pequeño truquillo ¿vale? para esta máquina para taparlo para atacar mucha gente lo que hace es poner un poquito también de esparadrapo ponerlo aquí ¿vale? ponerle la funda un poquito de esparadrapo y os voy a enseñar otro pequeño truquillo también que he visto que se hace mucha gente que también me gusta ¿vale? sería igual le doy operación que antes lo acercamos lo más posible hasta que esté tocando el canto de la aguja ese reborde que tiene pues ahí un par de vueltecitas ¿vale? un par de vueltecitas con eso valdría luego es cierto que no molesta tanto a la hora de del giroscopio este tipo de sistemas si es cierto que se puede ir un poquito una vez que lo sigo regularlo antes lo sigo regularlo antes ¿vale? antes de la salida de la aguja regularlo antes ¿por qué? porque una vez que lo pongamos mira como ya le va a costar un poco moverse pero un truquillo también es coger aquí y hacer algo así mirad lo ponemos en la máquina y la podemos cubrir casi en Art Drive por ejemplo casi por completo esto que dice nuestra madre ¿no? que el más limpio no se que más limpia sino que menos ensucia en ningún momento podemos dejar que se en ningún momento vamos a dejar que toque el excéntrico ¿vale? en ningún momento está tocando el excéntrico pero mira lo pondremos ahí como una especie de gorro por así decirlo se quedaría mucho mejor tapada de esta manera la máquina si os dais cuenta por ejemplo el cubre cable tendríamos ya sujeto no hace falta ponerle el plastiquito ni ponerle nada y tendríamos la máquina justamente ya para trabajar y lo que os explicaba antes si os fijáis no ha llegado todavía a pisar entonces habría que quitar la aguja cada vez va a costar más meter y sacar la aguja es cierto es pero si te fijas como queda de bien eso es la forma perfecta y lo que decían nuestras mamás es más limpio no es el que más limpia sino el que menos ensucia pues esto es justamente lo que debemos hacer he visto un truco también que me ha hecho mucha gracia también que es cortar un cacho doblarlo por la mitad ¿vale? y lo utilizan realmente para engordarlo ¿vale? lo he visto y me ha parecido curioso como poco lo tapamos lo hacemos doble hueco y aquí le damos una cinta doble pero solamente ya para engordarlo ¿vale? no para no para para tapar nada simplemente para dar un extra de grosor esta misma operación la podéis doblar más veces para que se haga más corto ¿veis? es muy agradable esta misma operación podemos hacerla más veces y doblarlo más veces siempre y cuando nos deje ¿vale? estoy hablando con el de 6 de medio ¿vale? con el de más alto podemos hacerlo justamente con las de 2 y medio también pero esto mismo esta misma se puede hacer más veces ¿vale? como se va a pegar sobre sí misma un poquito tampoco es que pegue una barbería sobre sí misma pero sí pega sí esto mismo podríamos hacerlo a modo para engordarlo es un poco ya en gustos ¿vale? de cada uno a lo mejor aquí nos pasamos de engordarlo pero bueno eso lleva un poco en gustos ¿vale? ¿ves? aquí le hemos hecho otra forma le hemos hecho mucho más gruesa ¿vale? cuanto más gruesa también más blandita tener en cuenta eso cuanto más engordemos más blandita aunque esto luego al final va cogiendo forma y se va adaptando un poco a la mano ¿vale? es bastante tipo fuanka ¿vale? está bastante guay y bueno yo creo que hemos concluido con el tema de tapar correctamente una máquina esos truquillos ya te digo no son para gente no solamente para gente que está empezando que está un poco despistada sino para gente por ejemplo que he visto que ya muchas están tatuando y no lo hacen correctamente ¿vale? entonces ahí lo dejo lo dicho si no estáis suscritos al canal suscribiros que os ha gustado el vídeo dadle al like que tenéis alguna duda alguna tal sabéis que en la cajita de información en la descripción del vídeo tenéis ahí los links ¿vale? que os llevan directamente los artículos ¿vale? eso es todo eso es todo eso es todo amigos espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo y nos vemos